Bueno, aquí estamos en el segundo programa, el cual vamos a hacer un arroz caldoso express de gambón, lo cual editamos 500 gramos de gambón, que lo hemos pelado, lo hemos troceado y hemos separado las cabezas y las pieles. Tenemos arroz bomba, que suelta mucho almidón, caldo de pescado, colgante, sal y aceite. Con todo esto vamos a hacer un arroz caldoso muy rápido y muy rico, y con un truquito para que el caldo tenga mucha más potencia. Así que venga, a comer. Vamos a empezar con nuestro arroz. Así que antes de empezar, mi consejo. Siempre, para potenciar como vos usas un caldo de pescado, que es, digamos, hecho ya, lo que tenemos que hacer es echar el aceite de la sartén, la cazuela, echar las cabezas y las pieles de la gamba. Y con la cuchara ir machacando. Lo que hacemos es conseguir el sabor tostadito y que la cabeza de la gamba y la piel suelte todos los huevos del principio. Si no lo echaríamos o lo echaríamos en el caldo, se cocería y perdería. Entonces con esto, lo que haremos es que nuestro caldo esté mucho más rico y tenga más potencia de sabor. Machacamos bien todo. Bueno, ya que tenemos ya las cabezas bien machacaditas, ha sacado todo ese sabor que tiene. La gamba, lo que hacemos es coger nuestro caldo, lo echamos, el litro entero, es lo que vamos a hacer nosotros. Y esto lo dejamos aquí unos 6 minutos, 6-7 minutos. Así que lo que conseguimos es pasar toda la potencia del sabor de la gamba al caldo. Así que nada, estos 6-7 minutos, lo colamos y ya empezamos con el arroz. Bueno, ya tenemos el caldo que hemos colado, le hemos echado el colorante y lo tenemos preparado. Así que ahora nada, echamos en la cazuela un poquito de aceite, una cucharada de aceite, más o menos. Echamos el arroz, dos tazas de arroz. Removemos un poquitín, ya sabéis. Vamos por aquí, el grano se va quedando un poquito transparente. Cuando tenemos un poquitín ya, vamos a echar el caldo. El caldo se puede echar, vamos a echar todo de golpe, echar poco a poco, como veáis. Otro vamos a echar un poco ahora, y otro poco luego. Como queréis, se puede echar todo el caldo, pero siempre 20 minutos. Y luego la gamba, echar cuando quede unos 5 minutos para acabar, echamos la gamba. Por la gamba, si no, se queda muy recocida. Si ya la echamos 20 minutos. La gamba, al último. Vamos a echar el caldo. Estamos bien calientito. Lo echamos caliente y no perdemos el arroz. De aquí, tenemos esto 20 minutos. Primero un fuego fuerte. Y al de 10 minutos, lo podemos ir bajando de un 5, un 6 a un 3. Y ya sabéis, en los últimos 5 minutos, se echa la gamba, para que casi con el calor que tiene, se termine de hacer. Y esta rama, por ejemplo, es ser caldoso, no hay que taparlo, nada. Si termino 20 minutos, servir. No quitarlo, porque cuando lo tapamos lo quitamos en la humedad y queda seco. Así que nada, esperamos 20 minutos y emplatamos. Aquí tenemos ya nuestro arroz. Como hemos dicho, en los últimos 5 minutos que hemos hecho la gamba, y simplemente con el calor que tiene, en los 5 minutos finales, se termina de hacer. Así que nada, vamos a montar. Ponemos un moldecito. Esto sabéis que es para que quede más bonito, pero en casa, sin más. Así que nada. Echamos. Como huele una ahí, ¿eh? Como huele. Hay hambre ya, ¿eh? Joder, tengo un hambre ya. Estamos negros ya. Y aquí tenemos a gente detrás, que no quede salir, nos da la vergüenza. Tiene más hambre todavía que nosotros. Ha venido público. Ha venido público. Dos chicas han venido a verlos hoy. Las mujeres, más que nada. Se ríen de fondo, pues no se oye bien. Y nada, echamos ahí una buena cantidad. Solamente cuando lo desmoldamos, como es caldoso, cremoso se va a hacer un poquitín. Esperad que bonito queda. Ahí, echamos. Eso es, ahora montamos y caerá todo. Ahí está. Ahora echamos un poquitín de aceite con pimentón. Y tenemos un poco de tierra buena, mienta, desde el huerto urbano de Unai. Y aquí tenemos nuestro arroz caldoso cremoso de Alambón Express. Así que nada, terminado esto, nos vamos a ir a comer, que tenemos mucho hambre. Así que venga, a comer. Agur. 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 ¡Suscríbete al canal!